Rafael Narváez, ex parlamentario, abogado penalista y defensor de los derechos humanos. Vamos a tocar dos puntos fundamentales en Venezuela, que tienen que ver con la decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional. Y como ex parlamentario durante mucho tiempo, debo decirle a la Asamblea que está cumpliendo con su facultad, con su competencia, cuál es legislar en materia importante como decreto ley o ley formal. El decreto ley es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, que está establecido en el artículo 187, numeral 5, donde los parlamentarios avien el estudio sobre la solicitud de una amnistía que tiene que ver con el concepto de la amnesia, del olvido del delito, asuman la responsabilidad tomando en cuenta la petición de víctima a raíz de la persecución política de un determinado gobierno. La Asamblea Nacional ayer abrió un debate y, por supuesto, que remitió este proyecto de ley a la comisión pertinente como es política interior. Sin embargo, cabe destacar que funcionarios del gobierno, parlamentarios del gobierno, ya le colocan como especie de un cepo a esta iniciativa parlamentaria, porque este decreto ley no tiene ningún procedimiento ordinario, sino que de una vez la Asamblea, aprobada en su mayoría, le ordena al Ejecutivo el cumplimiento sin pasar por una interpretación de la sala constitucional. No así, la ley formal que establece el 216, en donde se discute el proyecto de ley, se va a la comisión pertinente, luego va a la plinaria, se aprueba y es remitida al Presidente de la República. El Presidente de la República está en la obligación de revisarla, y si no hay ninguna situación que tenga que ver con dos puntos fundamentales, como es inmerso lo que están pidiendo la ley de amnistía en lesa humanidad, que significa el Estatuto de Roma, que se aprobó el año 2000, donde establece que los crímenes de lesa humanidad tienen que ver con la devastación de una población, el arrase por cuestiones políticas, donde haya terrorismo, y por otra parte, la violación sistemática en materia de derechos humanos. He venido revisando el planteamiento que han hecho las víctimas y solicitan la ley de amnistía, no tiene que ver con lesa humanidad ni tampoco la violación sistemática en materia de derechos humanos. La violación de derechos humanos la viola el Estado venezolano, no los particulares. Los particulares dirimen conflictos en tribunales. Esa promulgación, a través de la ley formal del 216, el Presidente la puede regresar en varias oportunidades. La tercera vez, la Asamblea toma la decisión con la directiva de promulgarla nuevamente. Se cola el riesgo de que si el Presidente no la cumple, pudiera ser alguien que introduzca un recurso de interpretación en la sala condicional. Como abogado, quiero decir esto y como exparlamentario. Lamentablemente, el Presidente de la República y su bancada oficial ya han dicho que no van a aprobar ninguna ley de amnistía y que no van a sacar a la calle a los criminales. Estamos en presencia de una situación sumamente irregular porque la ley de amnistía tiene que ver con una iniciativa parlamentaria. Es un acto parlamentario que el Presidente tiene que respetar y la sala condicional también tiene que respetar a través del decreto ley, no así la ley formal. De allí que yo como exparlamentario, como abogado, como defensor por más de 35 años, le digo a las víctimas que solicitan esta ley de amnistía que lamentablemente esto va a ir a parar al congelador judicial denominado TCJ. Ese congelador judicial que violenta los derechos humanos, que a veces emite jurisprudencia, que van por encima del derecho, que no respetan el debido proceso, también pudiera ir el destino en esa sala condicional. Lamentablemente, es una iniciativa importante. Sin embargo, debo decir como abogado responsable que es difícil que el Presidente de la República y ese poder subordinado como es el TCJ, como es la sala condicional subordinada al gobierno, como es los tribunales subordinados al gobierno, porque solamente tenemos 70% de jueces provisorios y sus decisiones, todo depende de la estabilidad laboral. De allí que el llamado es a la sensatez, a los poderes públicos que asuman la competencia de autonomía e independencia, que no maltratemos nuevamente el Estado de Derecho, que la democracia se basa en separación de poderes, la democracia se basa en lo que tiene que ver con el voto popular, la soberanía que descansa en el pueblo, del poder originario. El 6 de diciembre la gente se volcó, evitó la violencia para irse a lo que tiene que ver con derecho al sufragio y decidir que la Asamblea Nacional asumiera su control después de 17 años, su competencia. Los actos legislativos han sido vulnerados por el Ejecutivo. Ningún ministro ha querido acatar lo que tiene que ver con la competencia de un poder autónomo elegido por el pueblo. En Venezuela hay dos poderes importantes que son elegidos por el pueblo y que tienen facultad en relación a la soberanía popular, que es en la Asamblea Nacional el 6D y el Presidente de la República. Los demás son poderes constituidos, nombrados en este caso por la Asamblea Nacional. Y por supuesto que la sala condicional tiene que entender, tiene que asumir, así como ellos dieron clases en las academias, que le dieron clases a muchos alumnos, tienen que pedirle perdón a sus alumnos porque están torciendo el derecho, están desacatando una voluntad popular, pero están desacatando un poder legislativo autónomo y así un país no puede marchar. El otro punto que quería abordar es una cosa sumamente lamentable. El territorio nacional está en manos de la AMPA. Ayer ocurrió una situación sumamente irregular que hemos venido advirtiendo durante mucho tiempo. Hemos dicho que en Venezuela hay dos estados. Un estado que está dentro de la norma constitucional, que es un contrato social, y un estado criminal, componentes delincuenciales. Los jefes de banda, como el caso del estado de Aragua ayer, llamado el tren de Aragua, encabezado por el Chivo, que colocó de rodillas a la policía de Aragua y que tuvo que exigirle que le acompañara en la carroza fúnebre porque habían eliminado supuestamente a un delincuente. No es posible que la policía de Aragua sea cómplice de una situación de toca de queda que impuso el tren de Aragua encabezado por el Chivo. Otros días atrás, el conejo, que aparece abrazado con el delito allí de complicidad con la ministra Viris Varela, abrazado en una cama, y las camas son íntimas. Por lo tanto, no es una demostración de valores y principios ante la gente que está en la calle pidiendo moralidad, está pidiendo buen resguardo de valores y principios y de uso de buenas costumbres. El conejo y su heredero siguen atracando el estado Nueva Esparta, siguen disputándose los espacios, los terrenos delictivos, y por otra parte, el loro, el loro en el estado de Zulia, ayer atracó a varios hospitales de la ciudad zuliana. Entonces estamos en presencia con un jefe de banda como el Picur, el Juvenal, y lo que ocurrió en el secuestro del cementerio, un hombre que tiene 17 homicidios y que la callapa judicial le permitió salir dos veces del centro penitenciario y ahora entonces coloca en jaque a la 905 en el cementerio. Estamos en presencia de un estado criminal, pero los jefes de banda pareciera ser que es un zoológico delincuencial. Por una parte, el Chivo en el estado de Aragua, por otra parte, el conejo y la disputa de la herencia delictiva en el centro penitenciario Nueva Esparta, el caso del Picure que aterra a Aragua, a Caracas y al estado huárico, el caso que tiene que ver con el loro, y por supuesto, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros en esta situación irregular? Es por eso que la ciudadana fiscal, le digo como abogado que somos los dos, le digo como los que fuimos a la academia a formarnos en el derecho penal. El Código Penal no es el responsable de los inselectivos que ocurren en Venezuela. El Código Penal es una norma jurídica y por supuesto que tiene que ver con la pena y el delito. Aquí lo que ha pasado es que ha habido más de 15 ministros, el 98% han sido militares que han fracasado porque no conocen de una política criminal. Aquí la impunidad ciudadana fiscal no tiene que ver con el Código Penal y el Código Puesal Penal. A veces hay audiencia ciudadana fiscal porque su fiscal y ministerio público manejan 4.000 expedientes y no es humanamente, no es posible que puedan encauzar la causa procesal. No tienen a veces las herramientas de tribunales de punta para poder procesar a un criminal. Y el criminal siempre se escapa porque la escena del crimen se contamina, porque el 6CPC siempre llega tarde, porque no hay carrucha, porque no hay patrullaje, porque no hay la posibilidad de un transporte que pueda levantar el cadáver y buscar los elementos pasivos o activos para que surtan de información penal al ministerio público y pudieran acusar dentro de la audiencia preliminar con jueces de control al victimario. El victimario nunca aparece en la audiencia preliminar, ciudadana fiscal. 98% de impunidad, ciudadana fiscal, por responsabilidad del ministerio público, porque si no hay acusación penal, el juez no puede absolver ni puede sentenciar los delitos. De allí que había que hacer una restricción. Está cumpliendo el ministerio público encabezado por usted lo que tiene que ver con la persecución penal, la persecución del delito, como establece nuestra Carta Magna. Está cumpliendo el ministerio público con la acusación penal a tiempo para ir a dar el lastre con una reparación de justicia, con la sentencia de un delincuente que le quitó la vida, que secuestró, que amedrentó y que acribilló, por más que no haya impactos de bala en la sociedad. Es responsable del Código Penal, ciudadana fiscal, de los 17 policías asesinados en lo que va del año 2016. Es culpable el Código Penal de las 15 mujeres que han aparecido muertas en la Gran Caracas. Es culpable el Código Penal de retardo procesal que tiene que ver con una justicia penal contaminada, una policía que está metida en el delito, unos jueces que no van a la audiencia y cuando no va el juez no va al Ministerio Público. De manera que como defensor, como abogado penalista, yo exijo a los poderes públicos que dejen de vivir conflictos políticos y nos dediquemos a conformar mesas por la vida para que entendamos que el problema del derecho a la vida es un derecho humano fundamental, que el Estado tiene que cumplir con el artículo 43 que establece nuestra Carta Magna, que hay que resguardar la seguridad ciudadana, que hay que limitar los delitos a grado de tolerancia en una sociedad y si no se hace, el Estado es responsable. Por eso que también pido, no solamente la revisión del sistema penitenciario, la señora Varela es abogado, pero ya está cansada, ya está en complicidad permanente con los pranes, pues cómo entran los fusiles, no entra en una vagina de una mujer, la granada tampoco entra en una vagina de una mujer, y por supuesto las almas pulso penetrante que están abarrotando las diez cárceles más violentas de Venezuela. Ella tiene que salir, tiene que darle chance, ciudadano presidente, a una persona que esté con el gobierno, pero que venga a buscar un mecanismo que tiene que ver con una clasificación por nivel de delito, peligrosidad, tiene que poner a trabajar a los presos y desarmarlo, y por lo tanto el ministro González López, que es muy fuerte para atacar a los dirigentes que piensan distinto al gobierno, pero es débil, ministro, usted es un débil, usted no tiene valentía para desarmar a los jefes de banda, usted sabe muy bien dónde están las armas, usted sabe muy bien que la ley para el control de armas y municiones se aprobó en la Asamblea Nacional, que unas dos tendencias que se encontraron en un punto en favor de la vida, pero que usted no ha querido aplicar el desarme. Ese desarme voluntario es mentira, y las becas que le iban a dar a los que entregaban el arma de fuego es mentira, porque todavía no hay una universidad que informe cuántos delincuentes están estudiando y están buscando rehabilitación. Es una mentira, siempre es una mentira. No ha podido desarmar la población civil. El desarme tiene que ser sin privilegio. La única forma, ministro, que disminuiramos los índices de homicidio, hay que desarmar a la población penal, que son 52.000 hombres armados hasta los dientes, que tienen piscina, que tienen discotecas como la Tokio de Aragua, que todo el mundo sabe, pero que la policía de Aragua es cómplice de esa situación dantesca y tan triste. Hay que remover al ministro de Justicia, hay que buscar un hombre, un intelectual, un criminólogo, un sociólogo, alguien que tenga que ver con esta materia para que se dedique a trabajar los tres elementos importantes de una política criminal de un Estado. La política criminal de un Estado tiene que ver primero con la prevención. Esa prevención tiene que plantearse en diferentes sectores para que, si el delito ya ocurrir, cause el menor daño posible. En segundo lugar, la represión criminal. Tiene que ver con la justicia a tiempo, no impunidad. Y el otro elemento de una política criminal de un Estado es el tratamiento penitenciario. Ahí hay que revisarlo a fondo. No es posible que el Estado le haya entregado el territorio penitenciario a los pranes. De allí que es muy triste y no me alegro por la muerte. Yo me alegro es por la vida. A mí no me interesa que investiguen el delito penal. A mí lo que me interesa como defensor de derechos humanos, que por cierto, nunca veo al defensor del pueblo ir a la morgue y pelear por la vida. A mí lo que me interesa es que no ocurra el delito, que no mate, que no secuestre, que no descuartice, que no incineren a los cuerpos y que, por supuesto, vivamos una sociedad de reconciliación, de contacto, donde tú puedas salir a la calle con un parque de recreación a la mano, donde tú puedas regresar con tus hijos tranquilos, porque lamentablemente el toque de queda sigue impuesto por este Estado criminal, delincuencial, desde las seis de la tarde hasta las tres de la mañana. Ahí el AMPA toma el territorio y ustedes durmiendo la siesta porque no tienen la fuerza para darle a Venezuela una paz que empieza por el derecho a la vida.